Te presento la UROM, el exprimidor lento que está revolucionando el mercado. Mira. Dispón bien las piezas de la UROM y comienza a agregar manzana, pepino y espinacas. Ande incorporando las frutas y verduras de manera intercalada, obteniendo este jugo 100% natural con todas las vitaminas y minerales que estos vegetales traen. Junto a la UROM de Puro y Claro. UROM, el exprimidor lento que separa 100% la fibra de la fruta.